¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro No Yume Y bienvenidos a un nuevo video de este canal Y si, hoy vamos a utilizar... ¿Cómo? ¿What? No, hoy vamos a poner algunos cuadros Acá atrás de K-Pop Bueno, de hecho son puros de BTS Y uno de Girls' Generation Con ayuda de ustedes De hecho... A ver, voy a poner claras mis ideas Cargo una gorra que me regaló una chingu en el YFest Yo no soy mucho de utilizar gorras Pero la verdad es que mi cabello ahorita está bien pedorro Y la gorra pues lo sabe esconder muy bien Y no me importa si se me ve bien o mal Aquí ya están las cosas Aquí están los cuadros Tengo unos foquitos que voy a ver si me funcionan Compré estas cosas para ponerlo Y tengo posters, mis posters oficiales Se me ocurrió grabar este video Porque ahorita puse la cámara Para ver más o menos en dónde van a quedar los cuadros que hice Y dije, ¿por qué no lo grabo? Grabo todo el proceso y hago un video y ya lo subo Pero también mi idea es que si grabo una reacción Y como la cámara tiene que bajarse un poco más Porque mi mesa está más pequeña También se puede ver Tengo este de Jimmy Que de hecho este era como la portada de mi carpeta que llevo a la escuela Está el de Rap Monster Que ya lo han visto en otros videos Y como que lo medio puse para los últimos videos Pero nada más era la prueba Está este otro de Rap Monster Y tengo este de Girls' Generation Que este Estos postercitos Y el otro que tenía yo que regalé en el Jeffest Los compré en Guadalajara cuando estuve ahí Entonces voy a tratar de conseguir el del resto de los integrantes Y si no de todos Por lo menos de Suga De Jean Y de Bee Si tengo que tener Compré estas cositas No sé si se logren ver Bueno Son unas grapas planas para cable Según yo era que esto Esta cosita que ven acá Cupiera aquí Pero pues no cabe Entonces No quiero que se caigan Porque que hueva estarlos poniendo No porque se vayan a romper Porque de hecho Aguanta esto Es como un acrílico Es que ahora ¿Cómo le hacemos para que no nos quede chueco? Ni me la sé Pero yo ahí le voy a hacer O algo así va No me la sé Yo soy re estúpido para bailar Es que no Yo no puedo hacer No sé qué es lo que hacen Saben que es lo otro que está pasando Que aquí está lloviendo Entonces ahorita Si de repente escuchan ruido Es porque está lloviendo Es que así va a ser Ramón Se lo estoy viendo Es que así va a ser Ramón Lo estoy viendo Es que así va a ser Ramón Lo estoy viendo Ya puse dos Pero Me quedo muy abajo Entonces lo tengo que recorrer Estos Que son así Es que tengo dos Los dos verticales Y los dos horizontales Entonces Mi idea era como Ponerlos acá Para que abarcara Como todo el fondo Y yo pudiera Aunque miren Aquí se ve bien también este Ustedes que opinan También me gusta aquí Fíjense Es que yo sigo pensando Que este está chueco O yo no veo bien No, si está chueco De este lado Como pueden ver Voy a poner los posters Son oficiales Y uno de ellos Me lo regalaron Entonces Como son oficiales No quiero que se dañen Luego con el polvo Luego si se caen Se maltratan Yo tenía tres posters Oficiales de BTS Pero uno Lo regalé En el Jeff's Les voy a enseñar El poster que tengo aquí Ya se los he enseñado Porque lo saqué en un video Tengo Wings Que este es el que me regalaron Ay pero este está muy bonito Esto es No, yo no lo puedo dejar Tengo el de You never walk alone Que está muy serio Ay es que este también Se ve bien chido Además aquí todos Están bien sonrientes Entonces Pues les voy a poner Tachuelitas Ay es que yo no Ay es que Yo no lo quiero Mutilar Chicuelos pues realmente Es eso Nada más Les quería enseñar Ese pequeño proceso No sé que tan largo Salió este video O que les dije Ahí está Ya me los enfoco Ay se ve bien bonita Miren Ya les conté Que soñé con Suga Uy no les cuento Que soñé Porque Les va a dar envidia Esta para mi Es la trinidad de BTS Para mi esta es La trinidad de BTS Bueno no Es que El me gusta Pero no tanto Me gusta más el Y miren también Ese chamorro que tiene Este tiene un pierno No 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 Bueno es que también Jimin tiene un pierno No no Su pierna también está bonita Pero no tiene El chamorro que tiene este Y este está Este es más finito Y este Este es el más tapado De todos También este tiene Ay miren esta pierna Ya vamos a parar De sabrosearnos A los chicos de BTS Y pues ya Eso es todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Comentar acá abajo Si que más quieren Que yo ponga Aquí atrás No olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links En la caja de descripción Tengo un segundo canal Que es solo de noticias De BTS Se llama Dashi Run Run Para que vayan y me sigan Y tengo otro canal Que es solamente De vlogs de viajes Donde les comparto Algunos de los viajes Que he hecho últimamente Y pues nada Estén al pendientes del canal Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye